Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Como pueden ver, nos encontramos en la farmacia de CVS, pues estamos aquí para comenzar las ofertas de esta semana. Las ofertas comienzan hoy, domingo 30 de enero y estarán vigentes hasta el sábado 5 de febrero. Esta semana estamos llenos de buenísimas ofertas. Vamos a comenzar con la primera compra el día de hoy. Primero que nada, no se les olvide pasar su tarjeta o su número de teléfono en la caja roja o revisar la aplicación de CVS porque esta semana estamos recibiendo cuatro cupones instantáneos. Estamos recibiendo cupón de $3 de descuento en cosméticos de Maybelline, cupón de $2 de descuento en la compra de dos productos Hoaglands, cupón de $1 en la compra de dos selectos chocolates y finalmente un cupón de $1 de descuento en la compra de dos selectos papas. Así que cuatro cupones instantáneos y vamos a comenzar con la compra de hoy. Espero encontrar los productos y que podamos aprovechar algunas ofertas con productos que necesito y con productos súper baratos. Vamos a comenzar. Comenzamos con la primera oferta. Esta semana tenemos una promoción que incluye selectos productos en IVEA y la promoción es compra dos recibe $5 en extra bucks, límite de uno por tarjeta. Para esta oferta voy a agarrar tres productos ya que quiero utilizar un cupón de la tienda. Voy a comenzar agarrando dos de estas lociones que son los Shape Daily Moisture. Son los de $8.4 onzas y tienen precio regular de $5.99. Vamos a agarrarnos dos de estos. Para completar la oferta vamos a agarrar uno de estos que son los NEVEA Breathable. Tienen precio regular de $8.79. Estoy muy interesada en estos productos. La última vez que los cupón ya tiene muy buen tiempo, no llegué a probarlos porque terminé regalándolos. Así que vamos a llevarnos uno de estos. Entonces nos llevamos tres productos, dos a precio regular de $5.99, uno a precio regular a $8.79. Por los tres productos es un costo de $20.77. Para los productos de Nivea recibimos cupones del fabricante este fin de semana, el Save $1.30 y los cupones son de $2 de descuento en una loción de Nivea. Este cupón también está disponible para imprimir en la página de coupons.com y también está disponible como cupón digital en la aplicación de CVS. Yo no compré periódicos el día de hoy porque tan solo traía un libro y no incluía cupones de P&G. Así que la verdad no me conviene comprar los periódicos así. Así que yo voy a utilizar dos cupones impresos que imprimí de la página de coupons.com. Los cupones se ven así. Y para el tercer producto voy a utilizar un cupón digital que encontramos en la aplicación de CVS. Adicionalmente, yo recibí cupón de la caja roja de $4 de descuento en la compra de $20 en productos de loción. Así que en total tenemos un descuento de $10 en cupones. Nos toca pagar $10.77. Nos regresan $5 en Extra Bucks por comprar dos productos Nivea. Después de cupones, después de Extra Bucks, nos quedan los tres productos a $5.77. O tan solo $1.92 por cada uno que se me hace precio buenísimo para hacer productos de Nivea. Seguimos con cuidado del cabello. Esta semana tenemos una promoción en los productos de Garnier Haul Blends. Específicamente los shampoos y acondicionadores de 12.5 onzas. Tienen presión especial a $2 por $7.00 y en promoción de compra dos recibe $3 en Extra Bucks y límite de uno por tarjeta. Y estamos recibiendo cupón instantáneo para estos productos. Así que vamos a agarrar dos $7 por dos. El cupón instantáneo es de $2 de descuento en la compra de dos. Pueden obtener este cupón a través de la aplicación, enviándolo a la tarjeta o pueden imprimirlo en la caja roja poniendo su número de teléfono o pasando su tarjeta de la tienda. Así que después del cupón, nos toca pagar $5.00. Nos regresan $3 en Extra Bucks por comprar dos. Haciendo el costo final por los dos productos $2.00 o tan solo $1 por cada uno. Y por aquí me voy a llevar estos Coconut Oil Cocoa Butter, me voy a llevar un shampoo y un acondicionador. Otra buenísima oferta esta semana en Cuidado del Cabello es en productos Tresemme. Pues tenemos selectos productos en una promoción que es de compra dos recibe $2 en Extra Bucks, límite de uno por tarjeta. Una buenísima oferta es en los productos de shampoos y acondicionadores de 28 onzas que tienen presión especial a $2 por $10.00. Para estos productos recibimos cupones del fabricante la semana pasada en el Unilever Oil Save 1.23 y los cupones son de $4.00 de descuento en la compra de dos. Así que pagaríamos después del cupón $6.00, nos regresan $2.00 en Extra Bucks haciendo el costo final por dos productos $4.00 o $2.00 por cada uno. Adicionalmente, si recibieron cupón de la caja roja de $3.00 de descuento en la compra de $10.00 de Chesame, podrían agregar al cupón del fabricante un descuento de $7.00, pagan $3.00, nos regresan $2.00 en Extra Bucks por comprar dos. Haciendo el costo final por los dos productos $1.00 o tan solo $0.00 por cada botella de 28 onzas, que es buenísimo precio. Pero lastimosamente, yo no recibo cupones de Save en mi área, así que yo no tengo el cupón de papel. Lo bueno es que esta semana recibimos cupón digital de $3.00 de descuento en la compra de dos. Así que voy a realizar esta oferta porque recibí también cupón de la caja roja. Así que vamos a agarrarnos un shampoo y un acondicionador $10.00 por dos. El cupón digital del fabricante en la aplicación de C-10 es de $3.00 de descuento en la compra de dos. Adicionalmente, recibí el cupón de la caja roja de $3.00 de descuento en la compra de $10.00. Y para todos ustedes que apenas están empezando a cuponear, cupón de la caja roja, suelo recibir esta pregunta muy frecuente. Cupón de la caja roja simplemente es cupón de la tienda. Solo que los que ya llevamos tiempo cuponeando, antes imprimiamos nuestros cupones en la caja roja que se encuentra en la máquina de cupones. Simplemente ahora usamos más cupones digitales, pero se nos queda ese término de cupón de la caja roja que es simplemente cupón de la tienda. Bueno, un descuento de $6.00, $3.00 del cupón del fabricante, $3.00 de descuento en el cupón de la tienda, un descuento de $6.00, me toca pagar $4.00, nos regresan $2.00 en Extra Box por comprar dos, haciendo el costo final por las dos botellas $2.00 o tan solo $1.00 por cada uno. Así que si ustedes tienen el cupón del papel, pues les queda un poquito mejor la oferta. Yo como igual no recibo, pues lo voy a llevar ya que recibí cupón de la caja roja. Vamos a mejorar las ofertas un poquito más. Por aquí voy a estar uniendo la oferta de los productos de Garnier Hobelands con los productos de Tresemme. Recuerden, los Hobelands están a $2.00 por $7.00, los Tresemme a $2.00 por $10.00. Por los cuatro productos es un costo de $17.00. Para los productos de Garnier Hobelands, estamos utilizando el cupón instantáneo de $2.00 de descuento en la compra de dos. Para los Tresemme, estamos utilizando el cupón del fabricante de $3.00 en $2.00 y cupón de la caja roja de $3.00 en $10.00. Pero adicionalmente, yo recibí cupón de la caja roja, cupón de la tienda de $3.00 de descuento en la compra de tres productos de cuidado del cabello. Así que voy a agregar a esta oferta un total de cuatro cupones, un total de $11.00 de descuento. Después de cupones, me toca pagar $6.00. Nos van a regresar $3.00 en extra bucks por los Garnier Hobelands, $2.00 en extra bucks por los productos de Tresemme. Haciendo el costo final por los cuatro productos $1.00 o tan solo $0.00 por producto. Precio buenísimo para estos productos de cuidado del cabello. Y una vez más, recuerden que si ustedes tienen el cupón de papel de $4.00 en $2.00, esta compra les puede quedar completamente gratis y serían ofertas maravillosas. No se nos puede olvidar nuestro producto gratis de esta semana. Tenemos desodorante Shore o Brutes con presión especial a $2.00. Y en promoción de compra uno recibe $2.00 en extra bucks, límite de uno por tarjeta. Así que una oferta súper fácil de realizar y producto gratis a $2.00 en presión especial. No tenemos cupones del fabricante para estos productos, así que pagamos $2.00. Nos regresan $2.00 en extra bucks por comprar uno. Haciendo el producto completamente gratis. Oferta maravillosa. Próxima oferta es en selectos productos de BIC. Esta semana la promoción es compra uno, recibe $2.00 en extra bucks, límite de uno por tarjeta. Así que vamos a buscar los productos más económicos. En línea muestra que estos paquetes de aquí tienen precio regular de $2.89. Más aquí en mi tienda tiene precio regular de $3.19. Ahí está una opción. Por aquí tenemos algunos lápices. Yo quiero llevarme estos lapiceros que son los BIC Crestles. Son los diferentes colores. Y esto me encanta a mí para planear mis compras y organizarme. Por aquí tenemos algunos otros lapiceros. También están incluidos los correctores. Así es que sus niños, ustedes utilizan lápices mecánicos. También está incluido la punta, el LED, que no veo por aquí en mi tienda. Pero esos también están incluidos en la promoción. Así que busquen los productos que ustedes necesiten. Utilicen o los productos más baratos. En este caso me voy a llevar estos que tienen precio regular de $2.89. No tenemos cupones del fabricante. Así que pagamos $2.89. Nos regresan $2.00 en extra bucks por comprar uno. Haciendo el costo final tan solo $0.89. Siguiente oferta es en productos de Pepe. Específicamente pañales. Esta semana tenemos una promoción en los productos de Huggies, Pull-Ups o Good Nights. Los Jumbo Packs con presión especial a $2.22. Y en promoción de Gasta 20 recibe $5.00 en extra bucks. Límite de uno por tarjeta. Yo estaba buscando pañales. Pues mi niño tiene un año y utiliza cupones. Utiliza pañales de talla 6. Como pueden ver por aquí está súper vacío. No hay muchos pañales. Hay tallas 1, 2 y 3. Así que mejor me voy a llevar los paquetes de Pull-Ups. No es que me urgen los pañales. Pero sí ya están a punto de acabarse. Últimamente no he aprovechado muchas ofertas en pañales. Y prefiero pagarlos cuponeando con cupones. Pagar menos que pagar precio regular. Así que me voy a llevar los paquetes de Pull-Ups. Voy a llevarme la talla más pequeña que tengan por aquí. Porque honestamente yo les soy sincera. Yo en lo personal si es que no tengo pañales. Yo utilizo los Pull-Ups. Creo que es lo mismo. Funciona igual. Así que me voy a llevar la talla más pequeña. Estaba buscando 2 y 3. Pero como pueden ver pues no hay mucho producto. Así que me voy a llevar dos de estos paquetes de 3T a 4T. Estos son de princesas de Frozen 2. Pero igual pañales. Estos son pañales. Así que nos llevamos dos de estos paquetes Pull-Ups. Así que $22 por dos. Tenemos cupones del fabricante para estos productos. De $2 de descuento en la compra en uno. Que salieron en SmartSource 1 o 2. Estos cupones del fabricante vencen hoy domingo 30 de enero. Y quiero aprovechar que tengo cupones del fabricante. Y pues que son productos que sí utilizamos en mi hogar. Así que vamos a utilizar dos de estos cupones. Un descuento de $4. Adicionalmente yo recibí cupón de la caja roja de $2 de descuento en la compra de dos productos Huggies. Así que en total es un descuento de $6. Me toca pagar $16. Nos regresan $5 en Extra Box por comprar dos paquetes de pañales Huggies. Haciendo el costo final por los dos paquetes $11 dólares o tan solo $5 y 50 centavos por paquete. Y bueno mis chicas y mis chicos por aquí tenemos la primera compra de la semana. Aquí están las ofertas que voy a aprovechar hoy. Más que nada quise venir por los pañales porque los cupones vencían el día de hoy. Pensaba que no iba a encontrar muchos productos de lapiceros y que no iba a encontrar productos de nevia. Pero sí había algunos productos para aprovechar. Y pues también yo creo que se van a acabar los productos gratis. Así que estamos aprovechando ofertas que eran prioridad. Por ahí tenemos todos los productos que nos llevamos el día de hoy. La mayoría son cupones digitales que ya envía la tarjeta. Cupones de la tienda que ya envía la tarjeta. Y Extra Bucks también ya envié a la tarjeta. Creo que voy a realizar dos transacciones para evitar pagar mucho del bolsillo. Los únicos cupones de papel del fabricante que voy a utilizar son para los productos de nevia. Los cupones impresos de $2 dólares de descuento en un producto. Por aquí les muestro los dos cupones una vez más. Son estos cupones por aquí. Y los cupones de $2 dólares de descuento en un producto pull-ups. Voy a utilizar todos esos cupones también. Así que esos son los únicos cupones de papel que voy a utilizar para esta compra. Vamos a ver cómo nos va hoy. En un momento les muestro los recibos. Les tengo una actualización en mis ofertas. El cupón de la caja roja para los productos de Huggies no califican los productos de pull-ups. Estos productos aquí no están incluidos en ese cupón. Así que no estaré utilizando el cupón de dos en dos. Aún así voy a realizar la oferta porque como les digo ya voy a necesitar pañales para mi bebé. Como pudieron ver no tenemos pañales Huggies en esta tienda. Así que vamos a aprovechar la oferta aún así. Van a quedar a $6.50 por paquete. Pero una vez más prefiero pagar precio así descontado a que precio regular por esos productos. Así que vamos a aprovechar la oferta aún así. Terminamos la compra de hoy y todo nos fue súper súper bien justo como habíamos planeado. Por aquí les muestro mis recibos. Realicé tres transacciones. En la primera transacción tenemos los productos de Huggies, Shore y Bic. Por aquí están los cuatro productos. Los cupones que se aplicaron. Los dos cupones de papel de dos dólares en los productos de Huggies. Y de ahí los demás cupones que ven ahí son extra bucks que envié a la tarjeta. Me equivoqué y no envié suficientes extra bucks a la tarjeta a pesar de tener extra bucks. Lo dejé así porque por alguna razón cuando yo escané los productos de los Huggies pull-ups. Pidió que viniera el cajero a poner el precio de los productos. Hice esta compra en el self-checkout. Así que no quise volver a molestar el cajero para que pusiera los precios otra vez. Así que lo dejé así mejor y ya pagué los 8.36 del bolsillo. Lastimosamente no envié suficientes extra bucks a la tarjeta. Pero aquí está la primera compra. Todo nos fue muy bien y los extra bucks se nos imprimieron. De ahí tenemos la segunda transacción que es en los productos de Nevia. Aquí tenemos los tres productos. Los dos cupones de papel de dos dólares se aplicaron perfectamente bien. El cupón digital de dos dólares. El de cuatro en veinte. Extra bucks que utilicé para esta compra. Y el subtotal fue de cero. Tercera transacción fue en los productos de cuidado del cabello. Tenemos los Tresame y los Whole Blends a dos por diez y dos por siete. Cupón digital de tres en dos Tresame. Cupón de la tienda de tres en diez Tresame. De tres en tres productos de cuidado del cabello. El cupón instantáneo de dos en dos Whole Blends. Extra bucks que utilicé para la compra. Subtotal de noventa y dos centavos. Así que aquí están las tres transacciones. Todo nos fue muy bien. Espero que esta compra les ayude en algo. Les de ideas para sus compras. Y como siempre muchísimas gracias por ver. Por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso. Y los veo en la próxima. Bye.